La ONU puso el dedo en un tema que parece abrir heridas, y es que el Comité sobre Discriminación Racial ha solicitado que la ley de amnistía sea derogada, algo de lo que algunos políticos y funcionarios de gobierno no quieren hablar. Sí, como le digo, no voy a emitir opinión sobre ese tema todavía, porque es un tema político muy controversial. Pero no todos los de pensamiento de izquierda le huyen al tema. El presidente de la Asamblea Legislativa dice que la sugerencia debe ser analizada para determinar si es conveniente para el país. Porque la gente lo que quiere es tener claro qué fue lo que pasó, quiénes fueron responsables, y de esa manera dar un perdón cristiano genuino. Que no se les diga simplemente, ustedes tienen que perdonar. Bueno, ¿y a quién van a perdonar? Si no se sabe quiénes fueron los autores de esas matanzas. Analistas políticos aplauden la posición de la ONU, y esperan que no se quede solo en palabras, teniendo en cuenta que la sugerencia tendrá detractores. La figura de la amnistía encarcela la memoria. Ve que interesante. Y es bueno tomar las medidas necesarias para que esa cárcel se abra, y que la sociedad pueda conocer las cosas históricas que debe conocer. La noticia ha llegado a oídos del presidente de la República, pero es prudente declarando al respecto. Mira, yo lo que te quiero decir es que yo no determino la conveniencia o no, sino que le determina la capacidad de una iniciativa de construir consenso en la sociedad. Eso es lo que determina si el país va a tomar ese camino. Para el analista Dagoberto Gutiérrez, el gobierno tratará de ignorar el tema. Él hace sus propias interpretaciones del porqué. Un gobierno fuerte, inteligente y vinculado a la sociedad y a la historia, adoptará de inmediato esta idea. La ley de amnistía se aprobó en 1993, pero sufrió un revés el año pasado, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictaminó dejarla sin efecto. Muchos opinan que la ley debe derogarse, otros sostienen que no, porque esto podría hacer sangrar heridas que aún no han sanado. Con imágenes de Rafael Argomedo, Julio Guevara, Noticiero Hechos.